Muy buenas amigos, soy Kanz y estamos de vuelta en Hollow Knight Y ayer empezamos esta aventura y la dejamos después de matar aquí a A Habel 2.0, versión bicho Que no sepa quién es Habel, pues que se vea la serie de Dark Souls que está de puta madre Tienes tiempo hasta que podamos continuar la... Tienes una semanita para ponerte al día con los, creo que 17 capítulos que hay por ahí puestos Es verdad, no exploramos todo aquí abajo, venga, vamos allá, a ver que... No parece una zona nueva Ah, pero está cerrada con puertas de metal, habrá que abrirla desde abajo, esto es un atajo Un atajo que todavía no vamos a poder abrir Qué pena, tenía ganas de explorar eso, ahí va Volví a caer en la misma trampa Aunque no se haya caído, anda, el daño que he dicho se conservaba Me gustan, que no se resetee la sala Qué cabrón, se tiran al pozo, eh Bueno, eso lo podrán usar en nuestro favor, pero... Y a este salto no se le para con el golpe No creo que la carga a estos Hay que tener en cuenta que lo más probable es que estos fueran antes ciudadanos de Boca Sucia Que se les haya ido la olla, vamos Iba a decir que se han vuelto huecos, bueno, más o menos Bueno, a ver, el juego se ha más columnais, significa literalmente caballero hueco, ¿no? No me parece que son paralelismo muy inadecuado de... de comentar Vale Ups, me apuntero bastante abajo Tengo una vaga impresión de dónde estoy Pero como todavía no tengo el marcador de mi posición Creo que estoy abajo No No, no estaba abajo Hostias Estoy en el medio, en la zona que conecta con... Con la parte alta En ese caso me he dejado una zona que puedo explorar Pero si en vez de ir por donde he venido, voy por abajo Tengo caminos alternativos también para llegar por ahí ¿Tú me dices algo malo a todo esto? Oh, tan chatsuda Por cierto, ni siquiera me he presentado, ¿verdad? Te pido disculpas cuando pasas mucho tiempo por tu cuenta sin otra compañía Que tus pensamientos se te olvidan los modales al conversar Me llamo Cornifer y siempre me ha encantado explorar el mundo En cuanto eclosiones del huevo me eché a andar Y dejé a mis hermanos, hermanas y a mi pobre madre atrás No, y ahora tu esposa Por eso en cuanto pude me mudé con mi esposa a Boca Sucia Un reino vasto e interminable que explorar justo delante de casa ¿Quién podría resistirse? Bueno, te dejaré seguir con tus viajes Con algo de suerte volveremos a vernos Cuídate y que te vaya bien Imagino que me lo iré encontrando en las zonas nuevas Para darme el mapa básico Bueno, para venderme El mapa básico Aquí nadie regala nada Aquí fue donde nos enfrentamos con unos cuantos de estos Y al final vine por este lado, creo Sí, pero arriba hay al menos una sala Hay que explorar Por cierto, debería estar rellenando Después del primer golpe se echa muy atrás Y hay que ponerse a cubierto para que no te dispare Cuando él te viene a ganar la posición Entonces le metes un par de toñas y fuera ¡Uh! Estos eran aguas termales Joder, pues estaba muy cerca de conseguirlas Ahora no sabré si de verdad me curan ¡Oh! Me han rellenado el alma Vale Y así, ahora no sabré si de verdad me curan Porque voy full de vida Pero me han rellenado el alma Y hay un banco Genial Es actualizado en mapa Encima de vosotros hay lo que parece un boss Así que voy a ir a correr Vamos Vamos, full vida, full alma Aquí están los granotes Por ahí arriba no puedo ir No hay nada No hay nada Tengo muchas ganas de leer cuáles son vuestras primeras impresiones en este juego La verdad Estoy grabando este capítulo Seguido de cuando hice el primero ¡Uh! Puedo cruzar A ver, quiero bajar a coger el dinero Pero puedo cruzar, ¿sabéis cómo? Aunque no tenga voz de salto Si salto, doy el espadazo hacia abajo Al gusano Llego justo Y de ayer Pero bueno, quiero mi dinero Lo puedo intentar Intentarlo Total, voy full alma Me puedo curar un poquito Preferiría no gastar alma Antes de un boss Pero... ¡Ay! Mira, espera Qué idiota he sido Me he embobado Cuando he visto que de pronto Había mucho más techo De lo que pensaba Y no he atacado hacia abajo Ni he avanzado hacia adelante Me he quedado como un idiota mirando Ahí ya no sé si llego Uy, me adelanté Ah, no me he llegado Hostia, eso sí que ha sido tonto Me vuelvo a las aguas termales Joderito A ver, chicos No te apresures Que te estás acercando Estás aquí con el ansia de la aventura Y el descubrimiento Relaja la raja Este es el delito real Este es el ching de mierda Es que ese y mi estudia Es que la mitad ¿Por qué no había picos del techo? Bueno, me queda el nicho que dispara Aquí a la izquierda ¿Qué? Aquello mola Pero ahí hay una pieza brillante De algún tipo Sí, aquí me recupero de todo Genial Voy a aprovechar para guardar Y descansar un segundito Que estoy con la garganta súper reseca En esto Echar un trago de algo y tal Por si no voy a estar tosiendo cada dos por tres Os veo en un momentito ¿Vale? Bueno, un poquito mejor Madre mía No tengo tan cazo que llego Y eso que lo peor ya pasó Hubo un día Madre mía Me ventilé En día y medio No sé ni cuántos paquetes de pañuelos me ventilaría Con el concreto Acabo de estar Y ya he perdido vida Pero bueno Entre los tres enemigos a donde los pegue al llegar Si no hago más el camelo Consigui un poquito de arma Y ya está Estoy con el tancazo Lo peor ya pasó Ya no estoy en la fase de gastar los 800 en el paquete de pañuelos al día Ahora estoy en la fase de vez en cuando Que tienes que sacar un quintal de mocos de la nariz Pero eso lo pudo de cuando ¿Fui por la parte de arriba? Sí, había dinero Un punto quintal de mocos Ya pasé la fase esa de mocos líquidos A veces En la fase de ese pastiche pegajoso Verde y repugnante Sé que agradecéis todos los detalles Pero bueno Por ahora vamos a ir yendo hacia el dos Voy a guardar Porque así si el boss nos mata No tenemos que volver a cruzar esta mierda Siendo optimista Ya Se nota que venimos de jugar Dark Souls Ya asumimos que va a haber muerte y desolación en el primer post del juego Ahora que lo estoy pensando La reliquia esa que no llegamos con dobles saltos Si fijáis detrás de un boss el camino continúa A lo mejor caemos encima de aquello Es bastante típico que te den un power up En un Metroidvania después de un boss Y sobre todo del primer boss Le da sensación de progreso Mira, tenemos aquí otro de estos No es si molestarme en matarlo o pasar de él Bueno, está vanísimo El asunto es no confiarse demasiado Si el golpe no se lo llegas a dar Pues no se lo das Pero es más importante que el golpe de aquí A que tú le des Ay, mierda Ahí calcule más la distancia Me ha quitado En dos golpes Me ha quitado tres De vida No ha salido vueltas No ha perdido toda el alma Pero es importante Eso mantener en cuenta Para el futuro Porque o bien la onda expansiva O bien el mazazo Vosotros lo podréis Lo habréis visto con más calma que yo Y si no Pues lo podéis ver en la repetición Una de las dos cosas Me ha quitado dos de vida Vamos a recuperar un poco de alma Hostia Pero no A ver, imagino que estos tíos están aquí Precisamente para que puedas recuperar Un poco de alma Después de pegarle al otro Pero Si dejas que te peguen Pues no sirve de mucho No se majo Me han puesto más Me pregunto si los enemigos grandotes También respalnearán Imagino que sí Tenemos medio vial de alma Vamos a por el primer Vuelta cerrada Ahora que intentemos volver O ahora que subamos Esto tiene demasiada pinta de primer bosco Para que no lo sea Es decir Está marcado en el mapa Vale, aquí es Creo que voy a matarlos Antes de entrar del todo En la sala Va a ser a la que intente salir Es que lo sea Pues ya es Falso caballero Vale Salta Golpea con la maja Tiene el cielo bastante claro Ok Epa Eso es muy bueno Oh Vale He intentado curarme Pero Le he dado al B Mientras estaba en el aire Y se ha activado Y he decidido no gastar Más tiempo Hostias Que maravilla Ahora, ahora, ahora Uy Bueno, por lo menos No me arrincona De todo Ahí tenía que haber saltado Por debajo de él Ahí estás Venga Es el momento De darle caña Voy a decir Se ha muerto Le he derrotado Porque está quieto No Hostias Vale Estoy cómodo Peleando contra él De esta esquina De momento Uy Vale Ahora Cuando volcilla De esa forma También Tira algo De pecho Ahí podría haberle pasado Por debajo De nuevo Me estoy jugando Pero por cierto No me está rinconando Demasiado fuerte Vale Sal Como mola Como se abre el Yelmo Por la mitad Y luego el hecho Ni se parece Oh Me ha dado Oh Me he parado En mal sitio Bien Solo uno Que Ahora tira Más cosas Del techo Me pregunto Si las cosas Que tira Del techo Las podré romper Vale Ahora voy a curarme Una No Prefiero matarlo Joder Ahí me he quitado De coño Pero me da Me he quitado De coño Ahí va Cayó abajo Vale Esto Me Me escapa Mucho Ah Lo he matado Guay ¡Era un gusanito! ¿Será cabrón? ¡Era un gusanín! Por eso es el más falso caballero Emblema de la ciudad Ok No sé ¿Qué es eso? ¿Me puedo quedar con su armadura? Yo creo que es un falso caballero La maza es un enemigo Espérate Iba a decir Si empujo la maza Hacia la armadura La maza se pondrá La armadura Pero no La maza ha huido Seguro que me la encuentro Como un boss En el futuro ¡Coño! El cofre del tesoro Y hay más allá arriba Sí Hay algo allá arriba Aparte de armonípes En las paledes Que guay Me ha gustado El El diseño Del primer borde Creía que al llegar aquí abajo Habría una segunda fase De pelea En plan de Ahora tiene un espacio Mucho más amplio A ver si se vuelve loco Pegando brincos O tal Para ser un primer boss No ha estado nada mal Ahora tengo miedo De que me haga una emboscada La bola de la maza Aquí hay antorchas Aquí hay calaveras De cosas como yo Colgadas de palos Como advertencia Por ahí arriba Habrá alguna tribu chunga De caníbales Insectívoros ¡Bien! El atajo Venga, entonces Voy a mirar aquí Ah, esto es donde El cartógrafo Perdón por irme sin ti Si te sientes perdido ¿Por qué no te das un salto Por nuestra tienda En boca suce Y compras un mapa De esta zona? Ahora disponibles A un precio excelente Vale Entonces será que Si no le compras el mapa A él Cuando está aquí abajo Luego lo puedes comprar En la tienda Cuando él se va De la zona Eso significa también Que al matar este boss Habremos desbloqueado Otra Otra zona No sé si por el hecho De tener el emblema De la ciudad Podremos abrir Alguna de las puertas O algo ¿Esto es la casa De alguien? No sé si debería entrar Es un chamán Voy a hablar con él Antes de sentarme En el banco Que si no Qué grosero Chamán caracol ¿Qué es eso Que se arrastra En la oscuridad? ¿Qué aspecto Más desagradable? Un rostro extraño Y vacío Y un arma endiablada Gracias Yo también te quiero Algo importante Te ha arrastrado Hasta el cadáver De Hallownest Pero no preguntaré El qué Quizás la razón Por la que me has encontrado Es que necesitas Mi ayuda No digas más Amigo mío Te daré un regalo Un vil hechizo De mi propia invención Perfecto Para alguien como tú Bueno Si es un vil hechizo Perfecto Para alguien como yo Significa que tú Tampoco eres mucho mejor Que yo Creo que voy a descansar Antes de coger Lo que sea Que es eso Que tiene pinta De ser nuestro primer Power up Hoy va Nos hemos quedado Caos Has consumido Espíritu vengativo Pulsa B Para desatar espíritu Los hechizos Consumen alma Recuperar alma Golpeando enemigos Vale Esto tiene pinta De que es el cañonazo Que necesitamos Para reventar Al bicho Aquel que nos bloqueaba El acceso a la zona De hierba Que imagino Que será el próximo sitio Al que tendremos que ir Epa Me han cerrado Al fin despiertas Mis disculpas Quizás debería haberte advertido Del poder del hechizo Te vigilaba mientras dormías Pero el sopor me ha vencido Ahora que has despertado Me preguntaba si me harías Un pequeño favor No es un pago Por mi regalo Por supuesto Es solo por la vista Que nos une Por eso me has encerrado ¿No cabrón? Ya ves Una horrible bestia Se ha hecho Del corazón del templo Su guarida Que irrespetuoso Te agradecería de todo corazón Si te adentras en él Y le das muerte por mi Es una criatura robusta Pero con tu nuevo poder No será rival para ti Buena suerte Con este pequeño favor Amigo mío Que cabrón Ay Como ha dicho Que usaba el poder Ay Pero no No puede con esta puerta Por ahí será Por donde vuelva Quizás Porque no creo que pueda Pulsa B Ah Es solo un toque Pues lo he hecho pulsando RB A lo mejor RB mantenido También me cura Es un poco botón Segundo trae el alma Montícula ancestral Aquí hay un roly poli A lo mejor Es un bicho Exactamente igual Que el que nos bloqueaba Que el acceso Por si eres un poquito espeso ¿Sabes? Para conectarte Voy a decir A lo mejor no es una araña Pero no Estos son redes No son telas Pero además Tiene pinta Que toda esta colección De calabres Es del propio chamán Que tío machingo Ups Estaba mirando Los pinchos del techo Y me he despistado No Con el RB No puedo Curarme Solo botón rápido Para el disparo Lo sabía Estaba pensado Aquí habrá que tener cuidado Para no caerse He dicho No voy a decir nada Que lo gazo Tampoco hace falta Que lo gase Es mejor golpearlo Desde abajo Que así no hay Rebote ninguno Tengo que guardar un poquito De alma Que si no me voy a encontrar Con el bicho Y me lo voy a poder matar Mira aquí hay alma Por si acaso Cuán profunda Que gracia esta mazmorra Esa todo esto Dentro de la puta casa Del chamán Eh Por aquí se puede subir No parece A lo mejor con un doble salto Vaya hombre Ay que mal Al darme la vuelta Ahí está Si es un monstruo igual Ahí va Yo voy a decir Vale Y ahora como recupero alma Me tira bichines Pero este no tiene Un rango máximo Como el otro Esto va a estar Más complicado De lo que pensaba Porque claro Si gasto las almas Bueno Tiene menos liga De lo que quería Es decir Si gasto las almas En dispararle No las estoy gastando En curarme yo ¿Qué es esto? Ah Se obtiene un amuleto Atrapa almas Se equipa un amuleto Para activar Sus potentes habilidades Para equipar un amuleto Abre el menú amuletos Mientras descansas En un banco Ajá Nuevo tipo de power ups Tenía que haber ido arriba Al este de alma Para haberme terminado de curar ¿Vale la pena que vaya? Puede que sí La verdad es que no recuerdo Donde estaba yo Antes de entrar aquí Si había peligro En esa zona Acabamos de matar A un boss Venga Voy a pasar también Por ver si me he olvidado De algo Total Estamos aquí al lado Está aquí arriba Saltamos aquí Las plataformitas Pasamos los corredores Donde estaban Los Los Otros bichos rodantes Vale La acabo de liar O sea Justo Tenía que haber reunido El alma Y haberlo dejado Porque luego tenemos El banco ahí Bueno Pero el banco aquí No recuerdo vida Ya que se Bueno Así que ya está hecho Has matado a la bestia Ay pobre Debe haberte aterrorizado Antes era bastante dócil Pero el aire pestilente De las cavernas Sustituyó esa docilidad Por rabia Aún así Has hecho lo que se debía hacer Tienes toda mi gratitud Por supuesto Ambos sabemos Que lo hubieses hecho Sin ese hechizo que te dijo Y mira La puerta se ha abierto Seguro que ansias continuar Hasta pronto Y no pierdas la fe Sea lo que sea Que estás buscando Te encontrará Eres perturbador Bueno Ni en mea Me temo que no Consigues nada más de mí Aunque tú por perseverancia Es de irme a admiración Pues ok Vale Para equipar un amuleto Abre el menú Amuletos Mientras descansas En un banco Presiona No me ha dicho Lo que tengo que presionar Eso no A lo mejor No tengo botón Para ello Aguijón onírico Eso seguro Que es un poder Que todavía no tengo Desde luego Mira arriba y abajo Moverse Moverse Hechizo rápido Avance rápido Inventario Super avance rápido Creo que eso Son cosas Que aún no tengo Inventario No lo puedo abrir No tengo avances Rápidos No puedo abrir El inventario Si le doy A desplazarme A uno de los botones De la cruceta No Esto no hace nada 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 Eso abre el mapa Nada Nada Voy a necesitar configurar El botón de inventario Me da mi Estos son los únicos Que puedo configurar En serio Bueno Ok A lo mejor Debería Hacer esto En ese caso Tengo que reiniciar El juego Para si Quiero ver En un segundito Chicos Vamos a ver ¡Web! Ahí está Guay Equipado Muesca Ah Por eso había Lo de coste De muescas En la brújula Era Creo Porque podrás Llevar un máximo Amuletos Hostia Pues si la brújula Es un amuleto Vaya una putada Atrapa almas Utilizado por los chamanes Para extraer más alma Del mundo que los rodea Aumentar la cantidad De alma obtenida Al golpear a un amigo Con el aguijón Vale Ocupa dos muescas Y me queda una Aunque no tengo Más amuletos De momento Que chulo Se imagino Que iremos Consiguiendo cosas Que nos darán Poderes Y habilidades Pero tenemos Que ir escogiendo En cada momento Que Dos o tres Poderes Queremos Algunos Se ocuparán Mucho Otros Se ocuparán Muy poquito Personalmente Me vendría De puta madre El El tener la brújula Aunque creo que sé Donde estoy Estaba en el montículo Donde pone montículo Ancestral ¿No? Porque estaba Después del boss He subido ahí arriba Había un banco He abierto este pasadizo A ese algo Que estaba cerrado antes Sí Tiene pinta Porque aquí Era donde estaba El cartógrafo Ay no Me estoy equivocando El camino Quería ver Por qué la parte De abajo Estaba cerrada Pero es abajo Saliendo por la otra sala Al final No he comprobado Si se puede desviar Un pico Eso es un espadazo Por ahí se llega Por ahí se llega a algo Sin duda Solo para mostrarme Para mostrarme Que aquí hay un árbol De arriba Solo tiene pinta De que esto conectará Con una estación De esas De Del bicho Rinuceronte Este El último ciervo No No Espera Ahí hay una señal Como con fantasmitas Quizá una zona nueva Requerirá Pues eso En donde salto En dash Y un árbol A ver ¿Dónde más puedo ir? Podría ir para A la derecha A ver Es que a la derecha Del todo abajo No era donde estaba La mina No La mina estaba Arriba A la derecha ¿No? Abajo a la derecha Lo que había Había una zona De suelo Que no se podía Abrir Porque tenía Las puertas Esas de metal Cuando nos tiramos Para abajo Creo que voy a Dejarme de tonterías E ir por donde Sé seguro Que puedo avanzar Que es por La zona De moción ¿Tardo menos En ir a la estación? Creo que no Está la zona Donde estaba El cartón Que ya Es cuestión de su Me extrae mucho Que no haya nada Ahí Mi sentido Gastelmaníaco Dice que ahí Tiene que haber algo Si no El mapa Está vacío En cierto modo Me hace gracia Hablar tanto De mi sentido Gastelmaníaco Y no haber jugado Un poco Gastelmaníaco Pero no os preocupéis Que algún día Tengo preparado Una cosa Muy muy gorda Sobre un Castlevania Pero no lo voy a poder Hacer hasta que No tenga realmente Tiempo De decir Voy a hacer Una serie A la que le voy a Dedicar Bastante ¿Sabes? No simplemente Voy a jugar Tal juego En el canal No, no, no Va a ser Que va a llevar Muchas horas Y bastante Cego ya Con el vídeo Hotline Miami Hay veces Que ya casi Me olvido Y que lo tengo Todavía pendiente Ay, no Por aquí No era Era por la otra Ruta La del medio Sí, tenía hasta verde Y todo Al final Esto será Pues igual Que en Los Castlevania Que en los Dark Souls Y cualquier otro juego De este tipo Se acabará sabiendo El mapa De mi familia Pero en la casa Tiene que consultar De donde se va Los sitios ¿Vale? Con eso Nos ha hablado De las tierras Fúngicas Y de cosas así ¡Oi va! Venga Tírame ahora Un Bicho Bola del sol Joder Colega No va a detener Puntería A los dos Putada Es que Tardo Un hechizo Más en matarlo Que alma Tengo Espero que estos No vuelvan A respawner Que sería Un coñazo Matar Uno de esos Cada que quiera pasar ¿Por qué? Si por abajo No estoy seguro Sospecho de tanta vegetación Me dan a entender Que me van a esconder Trampas Sendero verde Hemos llegado A una zona nueva Y parece Súper bonita Imagíname Para darnos a entender Chico Tranquilo No todo el juego Va a ser Súper triste Y súper gloomy Coño Este arbusto Era un bicho Tengo la sana Costumbre Ir rajando Todo lo que me encuentro Ahí va Ahí va Ahí va Vale Aquí va a haber que tener cuidado Con Parece que como que ha explotado También cuando Cuando almoza Mira todo el bustillo Ah no Es que han caído Los cadáveres En el ácido ¡Epa! Lo he visto a tiempo Pero no tan a tiempo Igual me debería curar Y alguno de vosotros Estará comiendo las uñas Ya Cam Por el amor de Dios No ves que te están quitando Vida Puto incauto Luego dices de Economizar el alma Tranquilos chicos Cada ganamos más alma Somos ricos Hostia Que puto kamikaze Que no Pues nada Vete al pozo cabrón Cada vez que ese por ejemplo Me ha costado dos toques de vida Y no me ha dado alma Para la recuperación Aquí tenemos Ahí va La li Es decir Aquí tenemos el amigo tóxico Ya Pues sí Sí que parece Que su cadáver explota Bonita la música Compraos este juego en Steam Si no es que está de oferta Lo vi tarde ¿Os acordáis cuando dije Esta vegetación está aquí Para esconder trampas? Oh la puedo matar De puta madre La venganza Se sirve afilada Tengo ganas de ir por abajo Que está la balaustrada Esa tan bonita No vemos el suelo Por garantizado Que bonita es esta puta zona Esos pajarillos En algún momento Serán No se ve a la verdad Lo momento bien de nosotros Porque en algún momento Habrá un pajaraco Súper gigantesco Coño Un banco No tengo mapa No puedo empezar a apuntar Cosas que descubro aquí Hasta que no encuentro El cartógrafo Me pregunto ¿Vuelven los pajaritos? No, no vuelven No se me preguntar Si se les podría gajar Te darían algo por No se Gajar para los pajaritos Bueno, ya sabéis Que tenemos que tener cuidado Con el suelo que pisamos Estaba ya pendiente En plan de A ver si nos van a pasar Como en el Dark Souls ¡Epa! Ahí hay alguien Ahora avanzamos la trama Como me estás diciendo Que en este rinconcito Tan chulo No hay nada Vaya Hola Ese es un personaje importante Yo ahí no llego Aún no Tenemos que encontrarla Por otro lado Es un insecto nuevo Parece agresivo Efectivamente Vaya un ecosistema Tan fértil Se ha... Se ha hecho por aquí Al lado De... 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 Y ese es el ácido Más fértil D munido Ahí va a mierda Me olvidé que explotaba La cara De Да Ay Le daba el botón Joder, macho Voy de mal e peor ¡C Sell to yourself! ¡Cell to yourself! ¡Cell to yourself! ¡Cell to yourself! Voy a interiorizar Las mecánicas Es como la de mirar abajo donde dejarme caer a los títulos. Vale, osea que aquí para bajar tenemos la ruta plataformera y la ruta de matar bichos. Joder, se ha quedado justo en la diagonal. Voy todo el rato mirando al suelo y me voy a perder en cuanto me tiren algo desde el techo. ¿Podremos matar con esos enemigos? Lo que estoy viendo venir es que con eso vamos a tener que hacer plataformas. ¿Puedo empujar esto? Sí, esto está hecho a puesta para que lo pruebe. Y sí, aplastó al enemigo. No me da geo. No obstante, tampoco explota. Y esto, por ejemplo, es un atajo. A ver si lo puedo cortar desde abajo y apartarme. Afortunadamente para mí no se puede cortar desde abajo. Esto no es un atajo que habrá que despejar. Tengo que enfrentarme a los enemigos normalmente que aplastando. No crea esta zona un cierto contraste con los cruces, un lugar tan húmedo y lleno de vida. Los caminos tuercen y giran de las formas más maravillosas. Hice lo mejor que pude para cartografiar la zona de delante. Aunque debo asumir que algunos de los habitantes resultaron bastante molestos. Uy, ahora el mapa vale todo. ¿Dónde quedan los faules? Son precios, amigo. Choco, qué rectísimo. Me comencé con otra viajera mientras bajaba aquí. Intenté llamarla mientras pasaba de largo, pero apenas me miro. No parece que aprecié los mapas como tú o como yo, obviamente. Sí, yo también me comencé con ella. A ver... No sé exactamente dónde estamos. Imagino que en el cuadrito verde delante. Ahí no puedo llegar. Pero eso suena como que hay un gusanito ahí arriba, ¿no? A lo mejor desde aquí. Ya habrá que volver. Mierda. Ahí tenía el atajo. Soy más tonto de las piedras. Aquí recuerdo a los pinchos. Ahí, por ahí se puede bajar. Aquí no tengo de mirar. Dale. Dale. Es satisfactorio, aunque no me de dinero. Esto está muy callado Y hay dientes por toda la parte de abajo ¿Esto es un super boss o qué? Me va a comer el suelo, ¿verdad? ¡Madre mía! Mamá en este enemigo ¡Badnabare! ¿Hola? ¿Te das miedo de decir? El cazador Enclencle insignificante Te acercas sin temor ¿Eres un cazador como yo? ¿Sientes la necesidad de acechar, de matar, de entender? Si es así, cógelo Mi diario te ayudará Al principio te será difícil comprenderlo Pero un cazador experimentado logrará entender sus palabras Aventúrate en las profundidades de esta tierra Y dale muerte a las bestias Demuestra que eres digno de llevar la marca del cazador Ok, vale Con esto es con ese Para abrir el menú del juego Voy al panel diario Ah, vale Voy al panel diario Derrota enemigos para añadir nuevos entradas al diario Vale, es un bestiario, entonces Pequeño enclencle Puede que hayas derrotado a algunas criaturas Pero solo estás empezando No te retrases Desciende al centro de este mundo Y caza toda la vida que veas Una E2 O esto es un bicho jodidamente perturbador Y me voy a convertir en un monstruo como él O en realidad Es como el falso caballero Y resulta que es un enclencle Que lo prepara todo esto para dar mazo de miedo Y en realidad tiene linternas O eso O cuando me convierta en un cazador de laberno Y le traiga el bestiario completado Como si le trajeras a Oax la Pokédex Va a decir Bien, ahora es digno de enfrentarte a mí ¿Sabes? Ahora te has convertido en una presa potente Eh... A ver Inventario diario Oh, que guay A ver Mira, aquí veo mis power-ups Aguijón antiguo Norma tradicional de Halloween Su hoja Roma Es muestra de su antigüedad de desgaste Concentración Concentra en una reunida Para reparar tu coraza Y curarte del daño Vale, este simplemente es el poder de... Espíritu vengativo Aquí lo hemos visto en nuestros demás poderes Estas dos cosas a saber que serán Ese es nuestro dinero Geo La moneda de Halunes Está hecha de corazas fosilizadas En diversas formas Se puede utilizar para comprar bienes O pagar el peaje en diversos mecanismos antiguos Mapa y pluma Mapa de Halunes Hasta al descansar en un banco En otro lugar Se puso una pluma Para actualizar el mapa Con las zonas recién descubiertas Embleme a la ciudad Losa de piedra Que porta el emblema De la capital de Halunes Tiene una pieza En la parte de atrás Que podría introducirse En una ranura Vale O sea que sí que habrá puertas Que se abren con esto La verdad es que el símbolo Se parece a la herradura simple Que vimos arriba Mapa Vale, cendro verde Cruz olvidados Boca sucia De piedras va a ser un juego grandecito Venga, mosca Derrota 17 más Para desfragar notas del cazador Depredador burlador Que persigue su preso Incansablemente O sea que según los matemos Ahí te está Vemos la opinión del cazador Sobre el bicho Reptacillo Tímido carroñero Que se arrastra por las cavernas Buscando comida Y la opinión del carroñero Aburrido y patético Casi no merece la pena matarlo Chachi Pasa tiempo Repiqueteando Una y otra vez Por los caminos De las cavernas cercanas A la superficie del reino Si eres paciente Puedes esperar A que se acerque a ti Y cogerlo Que chulo Parece que no Pero fijaos Cuantos enemigos distintos Hemos matado ya Los restos de un guardián De los cruces De Halloween Reanimados Por una extraña fuerza Su instinto Aún le impulsa A defender Su puesto De los intrusos Que curioso Reanimado Por una fuerza Extraña O sea que estos No es que se hayan Vuelto Huecos Es que son cadáveres Al contrario que estos Que son bichos Pero estos parecen Digamos Formas de vida inferiores ¿Sabes? No parecen Conscientes Mientras que estos Que parecen personitas Están muertos Y han Reanimado Falso Caballero Un gusano Al que una fuerza Extraña Ha vuelto loco Vive en una coraza Blindada Robada A las criaturas Débiles Les encanta Robar la fuerza De los demás Sus vidas Son efímeras Y están llenas De miedo Pero anhelan Tener el poder Para dominar A quienes los han dominado Va el de una anciana Corpulento Cubierto de gruesas Placas A medida que envejecen Estas criaturas Se vuelven demasiado Pesadas y toscas Para robar libremente En vez de eso Se hacen una bola Y se ocultan del mundo ¿En qué pensarán allí Enrolladas sobre sí mismas? Más tiempo de paz Y tranquilidad quizás Coño El cazador No va a ser solo Una bestia Pensando en matar Engulletontos Cago en la puta Sombra Mira Esta es mi sombra Mi espíritu Echo de una vida anterior Derrota la para obtener Su poder y estar completo De nuevo Qué guay Cada uno de nosotros Deja una huella Cuando muere Una mancha en el mundo No creo que este reino Pueda soportar el peso De tantas vidas pasadas Durante mucho más tiempo Qué guay El buen lore Vamos a seguir un poquito Como un molde Especial Hay una plataforma Bien ¡Uf! ¡Bremio! ¡Gusanito! ¡Ah, mierda! Tenía que haberme echado Hacia atrás Y no hacia delante Toma Esa puta El retroceso al combatir Es una joda Ahí va Dale Esa mierda Me quise hacer el visto A ver si le espero Y entonces le saco Me salió algo ¡Eso es un capullo! Es que era en alma Y eso es dinero Lo tengo en el lugar Desde que pueda recoger Más dinero Vale Me tiré desde aquí Pero todavía no he explorado Desde aquí Pero así tenemos Un camino abierto A la izquierda A la izquierda Abajo digo Esto lo tiré Ah, vale Si esto Tira y mate A esos dos Vale Si Por aquí Si he venido No Me iba a la derecha Del todo Mala idea Hola Hostia Qué rápida es Yo quiero ese poder Parece que lleva Como un aguijón O una aguja O algo Y la ha tirado Y con el hilo Se ha recogido Epa Uy, este es grandote ¿No? Parece aún más grandote A lo mejor no Eso es un sitio secreto Seguro Aquellos que abandonen Las sendas del rey blanco Se enfrentarán A la ley de un Vale Pues lore ¿Por qué lo sabía? Porque no se ve la pared Solo se ve sombra De hecho ya está Cantadísimo Podría bajar por aquí Pero la tipa se ha ido para allá Vamos a buscarla Debería dejar algún enemigo Por si necesito alma Vale Por si justo aquí delante Hay algún bicho Hay un pasadizo Hay trampa ¡Epa! La vi Y aún así me ha pillado Y mira que no se veía La primera vez Por arriba no puedo ir ¡Uy va! ¿Qué es esto? ¡Es un mierda! ¡Es un puto mierda! ¿Cuántas veces Que ya tengo que hacerle esto, tío? Unas cuantas Tampoco da tanto dinero Lo iba a decir No sé si pasar de ellos Pero es que hay que matarlos Para sacar la entrada Del cazador Me imagino que habrá un logo Por completar el diario Del cazador No puedo llegar hasta allá ¡Ah! No Justito, justito Eso es lo que quería A ver Es mucho dinero Pero Es un coñazo, tío Se trata mucho Mierda Ahí está la chica Ahí va Ahí va Ahí está la chica Vamos a impresionarla Con nuestro poder Bueno, estoy diciendo La chica por el diseño Y por... Bueno, sí También me lo ha dicho El este Está diciendo Pues el diseño Es como muy femenino Pero no, no Es verdad que me lo ha dicho El otro Ya exploraré el otro Ahora está claro Que tengo que seguirla Pero ahí abajo Había algo De gran interés Sí Y hay un amuleto Una reliquia O algo Pero no puedo llegar Uy, iba a decir A ver si hay una plataformita Que puedo bajar Y si no O algo Pero no Aquí necesito A lo mejor Con el aguijón de la chica Así que llegaría Esta vez Lo clavo a la pared Y voy No lo va a poner fácil Lo de ese Dime dinero Me gusta que hay varias rutas De acceso Este es un juego Para speedrunners Hay varios caminos De subida Ah, no No, no es descriptible La pared No sé si me he encontrado Con alguna pared Destructible Sí, sí Bueno, la primera De todas Poder, una puerta Destructible Tal vez A ver si vas a hacer Todos Como la sombra De arte Y estoy aquí golpeando Un gilipollas No, no Si que no se me he encontrado Con una Vale la pena Comprobar Es un Esto es un peaje Nado en dinero Debería volver A boca sucia Ah, mira Me ha abierto Este atajo Hay un banco Que me viene guay Vale Estamos en la sala Esa tan alta Que sube Y arriba A la izquierda Tiene pinta De que es Donde va a estar El boss Pues Todavía nos queda Un camino Nos queda Un camino Larguete Así que creo Que lo voy a dejar Aquí Que es un buen punto Ya que acabamos De encontrar El banquito Voy a quedar Sentadito Como un niño bueno Y os voy a decir Hasta luego Hasta el próximo episodio De Hollow Knight Hasta entonces Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!